Jesús se ha hecho su juego de amor y atrapa, conquista mi alma sin tener compasión. Hay la ola que la proteja, el patrano libre viendo, solita sin vuelo siempre quiere volar. A vista como mi luna la silva sostenaba, como quita por lo que no se clava. No sabe que sea rollito y no es lo que sepa ella, su curso es una reta cuando pido su amor. Como agua entre los dedos, esta penericia deja, dejando de apenas gotas de su sabor. Es dulce como la luna, por lo que su miel me brinda, por lo que su miel me brinda. Si la quiero tener, a vista como mi luna la silva sostenaba, como quita por lo que no se clava. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!